dando la imagen de Chencho Arias, cuyo que saluda Roberto en el punto de penalti se revuelve bien porque si la verdad es que Kike agarra a Rado Chollo lo derriba, lo que pasa es que anteriormente hay una Kike y está muy atento el guardameta del español, Toni los jugadores que se abran, Boyo se estira muy bien pero no queda claro, es prácticamente imposible el Van Derink precisamente y en el minuto 45 el gol de Zamorano, el 1-0 que hace el 1-21 de Zamorano, se distancia en 3 de Meo Codro gol decisivo puesto que repetimos llegaba al filo del descanso en el minuto 45 de la primera parte y después del susto del gol fantasma que se había llevado el Real Madrid, un Real Madrid que hoy jugaba sin la duro el pase de Alfonso es buenísimo, es muy bien el hueco, el desmarque de Zamorano que dribla perfectamente a Toni, le manda al fondo la portería la cámara de Canal Plus, siguió perfectamente a Alfonso y el gol de Zamorano dos goles lleva Alfonso y este es su primer pase de gol la línea lógica de los jugadores del Real Madrid así se llegaba al descanso ya en la segunda mitad el español iba a gozar de oportunidades como ese cabezazo de Roberto lo que señalaría Torner el árbitro, nuevamente lo intenta el Real Madrid va a caer ahí Zamorano en el área no hay penalti una lucha por el balón y Zamorano al suelo, pero no hay penalti nuevamente por la banda izquierda Amavisca y Zamorano llega a tocar pero veremos en esta toma como el balón sale a córner llega a tocar el defensa del español se ríe Zamorano insistía el Real Madrid aunque le faltaba un poquito de fortuna y un poquito de claridad en esos metros finales nuevamente el chileno no ha estado afortunado, no ha tenido suerte era el primer balón que tocaba Raúl fíjense que pase le da a Zamorano Raúl que entró en sustitución de Alfonso buscando la rapidez y ahí Amavisca se trastabilla y no atina a conectar lo que parecía un gol cantado la jugada la había iniciado él en el centro del campo y Zamorano aguanta muy bien levanta la cabeza, ve que viene Amavisca y le da ese pase de la muerte que esta vez no mató a nadie ahí va a caer Arteaga en el área del Real Madrid toma penalti y es que lo hace Luis Enrique derriba a Arteaga le hace penalti con silencio porque este penalti se produce en los últimos minutos del encuentro 1-0 en el marcador y este penalti que no señaló Rubio Valdivieso solo un penalti a favor lleva el español al final la victoria mínima del Real Madrid el Milán fue lo que fue gracias a ganar Zaragoza 3-0 y al final